La historia comienza con la visión, la visión de un hombre con propósito intenso en sus proyectos, con su pasión por ayudar a los demás. Corría el año 2011 y Otto González comienza a darle forma a lo que había sido su sueño, desde su ingreso a la industria de redes de mercadeo. Bueno, después de haber escuchado mucho acerca de esta industria, me di cuenta que era una industria formidable para la gente que tiene visión y que quiere avanzar. Mi primera idea, después que decidí entrar, fue algún día fundar mi propia empresa. Ya había tenido una carrera larga en servicios financieros e inversiones muy exitosa. Y también fui un presentador de Univision en Dallas, también copropietario de una estación de radio, de manera que estaba seguro que quería una empresa propia en esta industria. Y mi primera experiencia fue como empleado ejecutivo de una compañía en la que era entrenador de distribuidores y aprendí todo lo del manejo corporativo de esta industria. Ya después fui distribuidor y también aprendí esa parte, hasta que en el 2010 decidí darle forma a formar mi propia empresa. En diciembre del 2011, se incorpora legalmente Natla LLC en el estado de Texas, en Estados Unidos, e inicia a desarrollarse el plan de negocio que había sido creado meses antes. Y para el 12 de mayo del 2012, Natla Global, nombre adoptado por la naciente empresa, comienza a tomar aplicaciones de distribuidores independientes. Bueno, al principio fue muy, pero muy difícil. En los meses anteriores a lanzar Natla Global, yo había llamado a líderes y lideresas para hablarle acerca de lo que en ese entonces era un proyecto. Todos, todos pidieron dinero por adelantado. Y los que no, querían ser empleados corporativos de Natla Global. Algunos hasta me ofrecieron formar mi plan de pago. Y yo, bueno, algunos de ellos entraron, decían que necesitaban ayuda por adelantado. De hecho, perdí 104 mil dólares los dos primeros años ayudando a líderes y lideresas que después que no hicieron nada y ni cumplieron con lo que habían prometido, yo decidí parar eso. Y cuando se fueron a otras empresas, seguramente las engañaron también. Entonces, hablamos mal de Natla, lo que se hizo bastante difícil que se desarrollara el negocio. Sin embargo, Otto González no podía entretener la posibilidad de fracasar como opción. Había sido un triunfador. No iba a dejarse vencer. Tenía que buscar la manera de generar ingresos para Natla Global. Y así desarrollarla, nada lo detendría. Es que al principio ni llegaba a órdenes. Me acuerdo que se me olvidaba revisar el manifiesto de órdenes. Y pasaba dos días. Y cuando lo miraba, veía que había una orden. Y corría a las 11 de la noche para el correo a llevar esa orden. Pero no me iba a dar por vencido. Entonces, comencé a buscar la manera. Hace 8 años, las redes sociales no estaban tan desarrolladas como hoy día. Empecé a mirar, por ejemplo, en Facebook. Y ahí me di cuenta que esos mismos líderes que me debían dinero estaban allí promoviendo subastas, después criptomonedas y todos esos engaños. Pero Otto González no se dio por vencida. Así seguí. Las redes sociales precisamente serían la puerta para el despegue de Natla Global. Otto mismo comienza a publicar en redes sociales los productos para diabetes y pérdida de peso. La gente comenzó a comprar, a ordenar productos y ese mismo grupo de gente se convirtieron en los verdaderos primeros distribuidores de Natla Global. En la base de lo que hoy es Natla Global. Enviando productos a más de 30 países, miles y miles de mujeres y hombres, disfrutando de beneficios de salud incomparables y generando ingresos cada semana para ellos y su familia. La mejor oportunidad de dejar un legado a sus futuras generaciones, porque su negocio, Natla Global, puede ser heredado a quien usted desee. De las primeras 3.000 órdenes de Natla, yo personalmente vendí unas 2.700 en redes sociales. Y tengo el gran orgullo de decir que la gran mayoría de esa gente todavía está comprando de Natla. De hecho, el mes pasado de octubre, o sea, el 2019, yo le llamé el mes de los retornos. Cantidad de personas que nos habían comprado en el 2012, 2013, 2014 y que no habían comprado, volvieron a comprar y aún están ordenando cada mes. Y se siguen incorporando cada día personas que habían dejado de trabajar en el 2013, 2014, 2015, están otra vez trabajando en Natla. Así es que las cosas no pueden ir mejor, gracias a Dios. Oto comienza sus estudios de medicina holística. Su pasión por traer los mejores productos con los ingredientes más efectivo, le indicaba que tenía que forjar una empresa diferente, con conocimiento total de lo que vendía. De traer productos con la mayor pureza disponible, Natla Global comienza el abordamiento de la salud con la oxigenación celular, que ha sido la base del éxito de la medicina holística por siglos y en todo el mundo, hasta hoy día en la medicina moderna. En medicina holística hemos estudiado por siglos que la oxigenación celular es la base de la salud. De hecho, medicina holística es la única que estudia cuerpo, mente y alma, porque el cuerpo jamás se enferma antes de que el alma se enferme. Entonces, no fue hasta 1931 cuando el doctor Otto H. Wahlberg, en sus estudios sobre respiración celular y como el hierro es el gran conductor de oxígeno a las células, ganó el premio Nobel de medicina. Luego, 1954, Linus Pauling gana el premio Nobel de química cuando realmente demuestra que la raíz de cada enfermedad radica en la disminución o la falta de minerales en el cuerpo. Cuando yo estudio todo eso, voy atrás, siglos atrás, y antes de que la ciencia conociera los minerales por sus nombres de hoy en día, la ciencia los conocía como esos elementos de los cuales depende la vida. Y es que los minerales son altamente oxigenantes. Entonces, concordaba lo que había estudiado y por lo que ganó el premio Nobel Otto Wahlberg en 1931 y Linus Pauling en 1954. Y hasta hoy día en la medicina moderna, usted se da cuenta que cuando una persona entra a cualquier sala de emergencia o está en cuidados intensivos, lo primero que le hacen es ponerle un aparato en el dedo índice para medirle el oxígeno. Y bueno, en el 2019 los ganadores del premio Nobel de medicina, tres científicos, fueron basados en los estudios de la oxigenación celular. Y de ahí que nosotros en Natla nos hemos concentrado en la formulación de productos con ingredientes altamente oxigenantes, si no los más oxigenantes que la tierra ofrece. Y eso es Natla Global, una historia de perseverancia, conocimientos y éxitos. Estos primeros ocho años han sentado las bases para muchas décadas de bienestar, tanto en la salud como en las finanzas. Como distribuidor de Natla Global, siéntase orgulloso de pertenecer a una empresa cuyo propósito va mucho más allá de las ganancias, de pertenecer a una empresa con alma y corazón. Y si aún no es distribuidor de Natla Global, no espere más, que la grandeza está dentro de usted, pero las condiciones para desarrollar su grandeza están con una empresa de trayectoria comprobada. Hemos pagado cada comisión y entregado cada orden a tiempo, en cada ocasión. Gracias a cada uno de ustedes, aquí estamos y aquí seguiremos. Un brindis por las próximas décadas de salud, bienestar financiero para cada uno de todos ustedes y para Natla Global. Muchas gracias.